Hágale pues Es que no quiero ni contar Ay no Amigo, que le hice al amigo Oíste, tu esposa es muy chistosa Sí, ella es muy chistosa Pero como sabes No, el otro día me contó un chiste Casi me caigo de la cama Perdón Así, sin aliento Y entonces estaban ahí hablando Y entonces uno le dijo a la otra día A usted le gustan los tríos Hacer tríos Sí, a mí me gustan Ah bueno, entonces corra Porque ya en su casa empezaron sin usted Y entonces estaban ahí hablando Y entonces el uno le dijo al otro ¿Otro chiste? Me están matando Hasta que me corten Hasta que me está pedaleando Es una maratón Hasta que le pregunten Hasta que le pasaba a Chindi Entonces le preguntaron Chindi Una adivinanza, una adivinanza Ajá, niño, para los pueblos A ver, ¿cuál es la adivinanza, niño? A ver, ¿qué es? Largo Grueso Y por dentro tiene Personitas Es que ¿Qué? Es chile a un submarino, niño Bueno, entonces estaban ahí conversando Pero que se está